Buenos días chicos, vamos a grabar aquí este vlog dedicado para todos los niños del mundo con las bebés que me faltan, ¿vale? Venga, espero con ustedes, feliz martes, ¿vale? Quiero. Graciela, mira que bonita, mira su pequita, está, mire para donde, mire y te mira, no da miedo, no, no da miedo, es una preciosidad y tiene su pelito pintado y su pelito, es más real todavía, es real, ¿vale? Y está pintada preciosa, ¿eh? Un besito de la quilla, mi amiga Mari Carmen, que vamos, que hace un trabajo maravilloso, ¿eh? Maravilloso, chico, ¿eh? Y su cejita con pelito, ¿eh? La siela. No golpe, no sé en voz, pues me ni quien quiera con mucha bondad, con la belleza y la riqueza De nada servirá, no se cambió por nada, en esta tierra que no es lo que nos besa A baby, no sé qué es lo que tú tienes, a baby, que mi corazón por ti se muere, no puedo sustituirte por tu marca a mi alma, con un sello permanente, el que deja tu atracción. A baby, a baby, a baby, mi corazón no quiere a nadie, solo te quiere a ti, a baby, a baby, a baby, mi corazón repita, llama tu voz a la ti, a baby, a baby, mi corazón repita, llama tu voz a la ti. Vamos a limpiar el polvito, ¿vale? Y le vamos a echar el polvo. Enamorado contigo todo es amor, si te digo la verdad ahora sonrío, voy a lo mío, solo de mi familia me fío, ahora somos tres cariños, ya no siento frío, te quiero porque has llenado mi vacío. Estoy en mi casa echándome morir, vengo a buscar primero que yo que eres mía, dame un besito, corre que nadie nos veía, contigo solo quiero una noche entera. Dame, dame, dame un momento aunque sea, dame, dame, dame que te bese tu boca, eres mi loca, vente pa' acá, quédate contigo mujer. Dame, 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 dame un momento aunque sea, dame, 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 dame que te bese tu boca, eres mi loca, vente pa' acá, quédate contigo mujer. Solo no puedo dormir, solo solito pensando a ti, siempre a ti, siempre a ti, a baby, a baby, a baby, mi corazón no quiere a nadie, solo te quiere a ti. A los pernos, chicos. La cebolla, la húngara, Mayel Jiménez, azul, negro, jane, rey de la periferia. La cebolla, la húngara, Mayel Jiménez, azul, negro, jane, rey de la periferia. La cebolla, Mayel Jiménez, azul, negro, jane, rey de la periferia. Gracias por ver el vídeo. Gracias. 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 Tiene su pesito, se va su cabecita para atrás. ¿Eh? Pesa por lo menos tres kilos, ¿vale? Espirito. ¿Eh? A Graciela. Ahí la tenéis. Ahí, con su mami. Para todos los niños del mundo. Graciela. Para todos los niños del mundo. Para todos los niños del mundo. Hola, chiquititos Los quiero Preparo algo para compartir con todos Esta propuesta tendrá sentido para algunos, pero para otros no Mirad chicos, este es Francisquito Javier Se llamaba Antonio y mi niño la... Es de mi Francisco Y él le puso Francisco Javier y le hizo el chupe Mira, hace ya un montón de años Porque como teníamos pocos amigos y mi casa siempre estaba niña Dice, yo me iba a comprar un muñeco para que las niñas jueguen conmigo también Y si le compré el muñeco se lo regalé de Reyes Mira, precioso, parece un angelito de luz Francisco Javier Parece un angelito de luz Y es grande, este es grande Mira, mira su cajita Mira, es divino Es de Mari Carmen, de Alcada de Guadaira, Sevilla Es de mi pequeña Valentina Mira que de pelo Mira Precioso Vamos a arreglarlo, vamos a ponerle su pijamita Hay que estar cómodo que estamos En Navidad, y en Navidad los niños tienen que descansar Y estar con su pijamita cómodo En casa, ahogando Te lo he abandonado Antes que acabe contigo Con más que te lo dicen Tú no te haces caso Y sigue siendo su amigo Te dicen, dejaba yo Y tú no te haces caso Deja ya tu enemiga Y tú no te haces caso Y va directa al fracaso Este cacharrito que lo regaló mi amiga Isabel, pone Francisco a pie, ¿vale? Con la letrita de Néndez, un besito Isa, gracias. ¡Suscríbete! 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 Mira, este vino nació el 16 de enero de 2018. No sé si lo veis. ¿Eh? Una uve de varón. Le puso Javi. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 y 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 yo sabía que un día llegaría, llegaría Como está poderoso, sonando la calle Los niños me paro en vela, soñando con ese más grande De mí me voy pa' ser linda, con la cala para mí Estamos cruzando chacos, de sexta para medir Llegaría cantando cero, para los palmos no hay lleno Esto ya no se cuenta, ahora contamos dinero Si me caigo me levanto, si me caigo me levanto Yo veo un suburbio, de lo que aportamos Viviendas sociales, de pie y brillamos Entonces de metal bombón, se monta mi combo Y esta crema suena, pa' que tú te muevas Bueno, calles un tanto, rap, pap Un momento, chico, que no lo he escuchado nunca, del Popeye Mira chico, hay que echar que le va con su carita Los vientos soplen con fuerza Pero sé cómo agarrarme, me mantengo en pie Y nada puede tumbarme La suerte no me acompaña Ya me acompañará la vida como fiebre Que vuelvo a subir y bajar Sin miedo, a la ruina la miro a gozo Voy a la guerra sin tener el culo Estoy preparado porque así es mi mundo Sin miedo, así camino hacia adelante Yo no le tengo nada de herido Yo le di lesiones a la vida En la vida he perdido muchas batallas En la vida he ganado muchas batallas Da igual que gane o pierda Mi grito de guerra, nadie lo calla He sobrevivido a un huracán de maldiciones Me mantengo fuerte y frente a las complicaciones Me enfrento a los problemas Y si los tiempos son duros Soy acero con los barcos Irresistente como un muro Déjame en medio de la selva Me temerán hasta los lobos Pensarán que yo soy el peligro A ver cómo sobrevivo Sin miedo, a la ruina la miro a gozo Voy a la guerra sin tener el culo Estoy preparado porque así es mi mundo Sin miedo, así camino hacia adelante Yo no le tengo nada de herido Yo le di lesiones a la vida Teniendo todo en contra Sigo dando paso Voy hacia la gloria No quiero el fracaso Recibo mucho ataque Nada más tumbao Estoy a prueba de bala Soy un caddy La blindado Ni la calle ni el hambre No apudo conmigo Ni la que me desean Mirame aquí sigo vivo Peleando como Tyson Disciplina como Yankee Intentando siempre estar Arriba del Yankee Pura supervivencia Pura supervivencia Yo siempre encuentro la manera De mantenerse en pie a la hoguera Pura supervivencia Pura supervivencia Pura supervivencia Mucha gente odia verme triunfando Quieren apagar mi luz Pero yo sigo brillando Sin miedo a la ruina la miro a gozo Voy a la guerra sin tener el culo Estoy preparado porque así es mi mundo Sin miedo a mi camino hacia adelante Yo no le tengo a la herida Yo le di lesiones a la vida Sin miedo a la ruina la vida a los ojos Sin miedo a mi camino hacia adelante 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 Chicos, ¿cómo ha quedado el príncipe? Mira qué le parece. Ahí está, la ropa de un mes. Este pesa más que la otra. Este pesa más. El cuerpo es de tela. Viviendas sociales, desde ahí brillamos. Cuando se levanta el bombón, se monta mi copón. Y esta es que más suena, pa' que tú te muevas. No lleva corte, esto es pureza. Materia de calidad que nace en la pobreza. Esto es un sonido, barrio bajero, que habla zona fuerte. Más allá del guero, esto se cocina como crack. Viene de la zona marginal. Sonido de la calle original. Que pone a los grupos a bailar. Chicos, chicos, mira. Esta la hice yo por mi Araceli cuando nací. ¿Eh? Le puse rechoncha maricarme. ¿Eh? Pero la hice lo más parecía mía cuando nació. Que es la gitana canastena. Vamos, gitana, gitana. Con los pelos en negro. Igualita. Sin que rechoncha maricarme. El ki es de Malú. ¿Vale? De la pequeña Malú. Vamos a arreglarla. Ya. Cara de cachonda. Con los ochuelitos como mía. Que ese sueño yo sabía con mí. Llegaría. Ay, llegaría. Como está puberoso. Personando en la calle. Al caballo de palomera. Soñando con ese más grande. Al time me voy para ser mía. Para la cala, para el milla. Estamos juntando el chakra. De cefta para Meli. Y es la línea cantando cero. Y ahora lo cual no entero, esto ya no se cuenta, ahora contamos dinero Si me caigo me levanto, si me caigo me levanto Yo veo suburbios, es lo que aportamos, viviendas sociales, desde hoy brillamos Los señales de albombos, se monta mi tonto, y esta crema suena, pa' que tú te muevas Sueno calle sin tanto ratatá, soy más va a hablar de necesidad, de esperanza puesta a los cultivos Porque no hay otra pa' decir sobrevivo, en mi cara ven la verdad, sueno calle sin tener que aparentar Esto se mete en preso, pase más real, yo siempre buscando mi libertad Aperí no seré yo quien te la verdad, el que ha pasado a mí a la calle nos recomienda Venga yo pero eso se pierde en el vigor, le quito las plumas, la traición y la oscuridad Te recomiendo soñar con los brazos, nosotros así me lo hemos tocado Creándote sonido, pa' ponerte activo, te agrama lo más puro, caí pa' tu oído Lo veo suburbios, es lo que aportamos, viviendas sociales, desde hoy brillamos Yo sé de metal bombo, se monta mi combo, que esta crema suena, pa' que tú te muevas Negros a la niña, la cerrolla, el hombre La cerrolla, el hombre ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Acabo este videito y ya lo tengo que dejar, ¿vale? Porque hoy viene mi familia a vernos de Granada, de Granada, no mentira, de Jaén, ¿vale? Y los tengo que atender. Así que voy a terminar el bebé. Y por el ratito que hemos estado echando juntos, ¿vale? Ya me queda acá, ¿vale? Ya me queda acá arreglar. Ya solo me queda este. Por lo menos para que lo veáis. A ver, este es Jonathan. Este es precioso. Es un pelirrojo muy bonito. Es un pelirrojo muy bonito. Este es un pelirrojo muy bonito. Una niña muy tormilona. Una niña muy tormilona. ¿Eh? Pues ahí la tenía. Pues ahí la tenía mi niña. Que ha venido a ver a su mami. ¿Eh? Y ya que está estroncado. ¿A que sí? Mamá. Mira. ¡Ay! Esa orejita. ¿Qué estás viendo? Esa eres tú. Esa es esa niña muy guapa. Me parece un leoncito. Y la dio, chicos. ¡Uy! Mi pelucita. Lunita. ¡Lunita! Me entretengo, Luna. Vamos con la musica. Si ella Dios yo le pedía, no la mande tan lejos, que esté a la doña. Por eso quiero recordarte de aquellos momentos que viví junto a ti. Por eso quiero recordarte Que pase lo que pase No me olvido de ti No me olvido de ti Sé que tendrás que llorar Pero la vida sigue Quiero amor que será Es de Dios en mi vida Y me beso de ver La vida está para mi luna Ya no me despegamos Un saludo Y me olvido de ti Y me quita un beso Y me beso de ver Yo te despegamos Ya me siguen volviendo desde el chico Y el ponte Cuando pienso en ti Me tiembla hasta la voz Guardo tu recuerdo La convicción Déjame que te cante mi manera Y yo no llego Yo no llego al cielo Lo siento si he perdido el tiempo Y no valore los momentos Que yo viví a tu lado Pero nunca he olvidado Tu sonrisa, tu cara, tus besos Eres mi estrella en el cielo Que brilla, acentó tu calor Una foto guardada en mi tajón con amor Te dedico a esta canción Que sepas que sigues en mi corazón En mi corazón Sé que tendrás que llorar Pero la vida sigue Quiero, no lo quieras Tendré que hacer mi vida Irme de tu barra Tendré que echar volar Sigo esperando tal alba Espero cada noche, cada madrugada Recuerdo que de niño siempre me arropaba La ballena vacío Que veaste en mi alma Ay, qué bonita eres Chupate Ay, que te quiero, mi cosa Larias presenta La guía de la buena vida Mira, chico Estamos chiquititas Estamos chiquititas Mira, niña Vamos, alza Alza, alza Mira, mira Coco Malú, vale, Erqui Por si alguien se le antoja En mi pequeña Valentina Vale, en Alcalá de Guadaíra Yo pondré por ahí el teléfono Le decís que vais de parte de Moni Alcalá de Guadaíra, Sevilla Arza, alza Mira, qué cara de cachonda Vámonos que nos vamos Dime que algo de mi historia Está bien costada La tuya es un papel No lo vamos a arreglar aquí, chicos Vamos a arreglar a mi Jonathan No lo vamos a dejar sin arreglar, pobrecito Vamos a quitarle ese traje pomposo Cuéntame el libro y te voy Me quiero acoger Tienes razón, lo nuestro acabó Ahora tengo a otra y me lo haces mejor No fuiste malo, acércalo De nada sirve tu perdón Ya no quiero saber más de ti Solo quiero una vida Sin tener tu mentira Esta historia termina En la perdida Mucha ropita para la banda, eh Te quito la careta con esta canción Te quito tu versión Dice que soy mala y tú eres peor Te quito tu versión No puedo olvidar como te vacía yo Te quito tu versión Hola ¿Cómo tu cara? La tuya es un papel Pero niño, qué lindo No mienta más Ni cuanta nada Al revés Que yo esta historia A la vez es el revés Mi pensita Dile hola a los niños Dile hola Soy Jackie Soy un niño muy bueno Tengo dos meses y una semanita Cumplí ayer el lunes ¿Sí? Besito mamá Besito Ay, que parece una pelucita Es mamá Es mamá Es mamá Mira chicos Qué cosita, mira Es un pompón, mira Mira Estos son pomelanias, chicos Ni el tamaño pequeño pequeño Lulú Ni el grande El medianito Mira Ya me estoy enrollando Igual que tú prefieres la alegría La tristeza En Asisa preferimos ser la compañía médica Sin ánimo de lucro Que invierte todo lo que genera directamente En ti Mejora Estoy en maya, chico Ya ha pegado un piqui zabi de algo Solo a dos y media Lloré más tanto No cuentes todo al revés Si dices que me alejaras Déjate ya de mentiras No me dejes de malas Que si te dejes de querer Fue porque no valorabas Todo lo que tenías Todo lo que te daba Tú siempre te creíste un copón Y has dado un gol con mi corazón Pero el tiempo me dio la razón Y ahora me buscas pidiendo perdón No me importa que pueda hablar Ni tú en directo por el Instagram Por más que me busques no me va a encontrar Porque ahora soy yo quien te enseña a jugar No cuentes todo al revés Si dices que me alejaras Déjate ya de mentiras No me dejes de malas Y si te dejes de querer Fue porque no valorabas Todo lo que tenías Todo lo que te daba Te dejes de querer Ya no te quiero ver Te quedaste y en nada Mi cariño se fue por tu forma de ser Y no hacerme sentir muy guay Te dejes de querer Ahora yo salgo de si estás fiesta Lo siento baby si temor a esta Ya no sé tú Ya no eres mi esfuerza Y no, ella me va pidiéndome respuestas Yo soy difícil pa' ti Tú me hiciste sufrir Ya no quiero más ilusiones Chicos, ¿cómo lo veis? Yo creo que le pega este a yo, ¿verdad? Mira ¿A que sí? Dile hola Valentina Dile hola Hola Daniela Hola a todos los niños del mundo Hola Manuela Hola a todos Hola a todos Y si te dejes de querer Fue porque no valorabas Todo lo que tenías Todo lo que te daba Te dejes de querer Ya no te quiero ver Te quedaste y en nada Mi cariño se fue por tu forma de ser Y no hacerme sentir muy guay Te dejes de querer Ya no te quiero ver Te quedaste y en nada Mi cariño se fue por tu forma de ser Y no hacerme sentir muy guay Quedamos antes de irnos a una fiesta La fiesta terminó y nosotras no ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Chiquillos ¿Ves chicos? Un poco mueve los pies Tu olor a caramelo Me nubla la mirada Tanzame un beso al cielo Al cielo Milita que me ama Yo te daré consuelo Toda la madrugada ¿Qué estáis haciendo? Qué cara más bonita tiene esa niña Cada vez que me besa Dice la vida Que nació para ser princesa Un cuento de hada Ella pinta y enamora No la cambio con nada Qué cara más bonita tiene esa niña Cada vez que me besa Dice la vida Oye No 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 Cartones no 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 y después tú pintabas mi nombre en el cristal Te encontré, ahora yo bien te encontré Y hoy confío en eso, tienes tu beso, te juro que me enamoré Que cara más bonita tiene esa niña, cada vez que me besa dice la viña Que en la sopa se princesa le cuento de amor, ella a mi reina no la cambio por nada Que cara más bonita tiene esa niña, yo sé que se enamora cuando lo vi Que la sopa es princesa no cuenta de nada, que escriba mi destino con un par de sus miradas Y cada noche me navego por su cielo, mientras yo reno me acaricia por detrás Con esas manos sabes cómo estás siempre lo que me ama de verdad Tu amor es mi bello, me alegra la mañana, me alegra la mañana, me alegra la mañana, me alegra la mañana Mi Jonathan, mira, sus huevos ahí que bonitos, mira Tiene cara de angelito de luz Peri rojito ¿Eh? Muy guapo ¿Eh? Tiene cada cabecita para atrás como los bebés ¿Eh? Y su peso ¿Eh? Por lo menos... Este pesa menos que el otro Unos tres doscientos por ahí pesará ¿Vale? Y esto cuando lo compráis Os dan también su... Su cacharrito para el pie, como los bebés de verdad ¿Vale? ¿Vale? Os dan si es real bon Os tienen que dar esto En el kit que sea os tienen que dar esto Como que es real bon ¿Vale? Y aparte el papelito de ponerle su nombre y sus cosas de cada persona que lo ha hecho ¿Vale? Os lo voy a enseñar, ¿eh? En el tiempo Esperarse, chico Un poquito arrugado, chicos, pero los tengo ahí guardados porque yo no los he rellenado ¿Vale? Os dan la partida de nacimiento, ¿eh? Con el nombre de la persona que lo ha hecho Reboneado por mi pequeña Valentina Partida de nacimiento Y ahora ustedes aquí Ponéis fecha de nacimiento Nombre Peso Y talla ¿Vale? Que yo tengo de todos los míos ¿Veis? 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 Y detrás Los cuidados ¿Veis? Para un bebé rebón ¿Veis? Tenéis que hacerlo al pie de la letra para no estropearlo, ¿vale? Y el que quiera saber más cosas que me pregunte Que yo le digo lo que sea ¿Vale? Esta es A Alcalá de Guadaira A Alcalá de Guadaira Sevilla ¿Eh? Es Maricarme Mi pequeña Valentina Y cantarte al oído suave mi amor sincero Que no hay quien amarte tus labios de caramelo Cuando tardas en pintarte me desespero Pero mereces la pena luego Cuando te pones guapa y te recoge tu pelo A la suca de la te despezo a reconocerte Que cuando me levanto yo me muero por verte Y lo único que sueño por la noche es tenerte Y cuando te tengo detrás me siento más fuera de la que me atrapa Que ha sido tu boca la que es la que me mata Que son pesetas, faminto y bachata Que son lo que somos, el amor nos delata Que ha sido tu mirada, que es la que me mata Que ha sido tu boca la que me mata Que ha sido tu boca la que me mata Que ha sido tu boca la que me mata Que son pesetas, faminto y bachata Que son lo que somos, el amor nos delata Mira chicos, me enseñe a Lucera lo bien que está Chedín, mira Cheda, mira que te vean los niños Mira que bonita está mi niña Estaba dormía Mira Que bonita está Mira que gorda se ha puesto ¿Eh? ¿Qué te ha puesto mi niña? Muy guapa, ¿verdad? Mira Mira Para que la vea, cariño mío Dile un besito a todos Cheda, dile Feliz Navidad Os quiero Mi mamá y yo os queremos ¿Eh? El que quiera El que quiera El que quiera suscribirse Que es gratis Se suscribe Me ve Se pone contento Y me pongo contenta yo Y me hace un favorcito Un besito Y feliz martes para todo el mundo, ¿vale? Os quiero Buenas noches chicos Pues faltaba Valentina Que es esta ¿Eh? Que es la primera que tuvo mi niña Vale Mira que bonita Es grandísima Es talla de un año, ¿eh? Es muy grande Le he puesto su pijamita Y aquí está Irina Su hermana Irina Talla de un año Son muy, muy grandes Son muy, muy grandes ¿Eh? Mirá ¿Vale? Valentina Mira que bonita Irina Y Irina Bueno chicos, pues ahí lo tenéis ya arregladito Chicos, chicas para todos, ¿eh? Y espero que os haya gustado como lo he puesto ¿Vale? ¿Vale? Andresito Valentina Andrea ¿Vale? ¿Vale? Espera a ser chico, me estoy colgando el chupe Irina Ahí los he puesto Qué bonito ¿Vale? Y aquí tenemos a los otros El arce ¿Eh? Ahí tenemos Aro Graciela Mari Carmen Rechoncha Ya que están muy altos chicos ¿Eh? Ahí tenemos a Bella A Llorada Y a Francisquitos aquí ¿Vale? Pues nada Ahí están ya arregladitos Todo A ver si os gusta ¿Eh? Ahí Un besito Un besito, os quiero ¿Vale? Sí, buena noche Buenas noches Un besito ¿Todo Un besito? ¿Vale? Un besito Un besito Un besito Un besito Un besito Gracias. 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 Milito Joe. Buenas noches. Manchi. No me sé ya, venga. Vete a acostarte. Ya hay que morir. Mira el negro. Buenas noches, hijo. Hoy os veo con mi Milito Joe. Os quiero.